El 19 de abril de 1946 nace en un modesto barrio de Rosario Tomás Felipe Karlovich, siendo su pasión desde muy chiquito jugar al fútbol. Un jugador de barrio, de vereda, de esquina, del viejo tablón de madera. En el año 1965 un reconocido jugador de la institución, como lo fue Juan Larrañaga, se hace cargo de la dirección técnica, con el claro objetivo de ganar el campeonato, convocando a jóvenes de Rosario a integrar el equipo. Y entre ellos hay un adolescente que por su andar cancino, muy parecido al don Santiago Trinche, casero del club, lo apodaron El Trinche. Apodo que llegó consigo hasta el último día de su vida, desde Bigán hacia el mundo. El objetivo de Larrañaga se hizo realidad y Sporting consiguió su segundo título en la Liga Deportiva del Sur. Y allí nació nuestro apodo, La Academia. El equipo daba clase de fútbol. Y como para no hacerlo, allí estaban Feto, Ibarra Calderón, Lozano Movila, Lagarini, Gauna, Rovila, Karlovich y Vega. El joven Karlovich no solo consiguió así su primer campeonato, sino que se transformó en el ídolo de la hinchada, cosechando grandes amigos que lo admiraron y lo acompañaron toda su vida. Profesionalmente comienza el camino que años más tarde lo convertirían en el máximo exponente del fútbol argentino. Y qué pasó con la segunda. Los no clasificados por Juan para el plantel de primera pasaron a jugar a la segunda. Todos muchachos de 28, 29, 30 y 32 años. En la foto se ve el tercero de pie, desde la izquierda, Santiago Melonari. El arquero era Juan Carlos Galarza, Víctor Toledo y Abel, el nene Ibarra. Esos eran los mayores. Todos los demás éramos chicos de 15 y 16 años. Fuimos muy bien guiados por los mayores. Nuestro técnico fue Don Quito Lugones. Hicimos un verdadero campañón. Y lo más notable de esto fue que la segunda división de Eduardo Ger de Villa Mugueta era poderosísima y llevaba 38 partidos invictas. Y el partido 38 de Villa Mugueta lo jugamos en cancha de ellos. Nos tocó ir allá. A los 5 minutos le ganábamos 2 a 0. Pero tuvieron una presión tremenda sobre nosotros y con un penal nos empatan faltando 10 minutos. Y en una contra sobre el final, el team Río Negra mete un zurdazo inolvidable. Y le ganamos 3 a 2 rompiéndole el invicto. Fue la frutillita del postre de esta maravillosa segunda división. Parados de izquierda a derecha, quien les habla, Horacio Orsec, Jorge Pettinari, nuestro querido oveja, era el arquero suplente, Santiago Melonari, Chachi Semorile, Juan Carlos Galarza, Víctor Toledo, Abel Ibarra, Quito Lugones y Pedro Vuelva, que era el colaborador. Y abajo Romerito, el chico que nos auxiliaba con el agua, el bicho Cosio, Alberto Petrini, Horacio Borriotti, nuestro querido Calalo Rossi y el team Río Negra. Con Calalo Rossi, con Juan Carlos, luego seguimos toda la trayectoria futbolística en primera, que culminó 10 años después con el campeonato inolvidable de 1974. El hijo menor de la familia Karlovich, después de recorrer decenas de clubes dentro y fuera de su ciudad natal y centenares de estadios como jugador profesional, nunca se olvidó de su gente, de las amistades que tenía en Sporting Club Social. A punto tal que en el torneo nocturno del verano de 1980 y 1981, se volvió a poner la camiseta aurinegra junto a otra generación de jóvenes del pueblo para deleitarnos con un par de partidos con su calidad y con su magia inigualable. Una vez retirado como jugador, volvió en reiteradas oportunidades a nuestro querido Sporting, el lugar que le brindaba paz y tranquilidad, para poder compartir un asado con aquellos muchachos que sabían su historia, con aquellos más jóvenes que soñaban sacarse una foto y tocar al trinche. Siempre fue bienvenido a nuestra casa, a nuestra cancha, a nuestras vidas. Sporting es parte de mi carrera deportiva, ¿viste? Yo siempre lo recuerdo, en todas notas, las pocas, las muchas notas que he tenido, siempre lo recuerdo bien a Sporting porque fue el que me dio el empujoncito para seguir jugando. Sinceramente nunca me olvido de Sporting. Cuando puedo me hago alguna escapada, ¿viste? Y a visitar a los amigos que tengo, al Vasco, que lo estoy buscando y no lo encuentro, ¿viste? No sé si vino, pero la simpatía que yo tengo acá. Te digo de verdad, casualmente vinieron hace una semana de España, de España a hacerme una nota. Y me acordé de Sporting porque fue lo que me dio toda la posibilidad de jugar, ¿viste? Y de los muchachos mismos que han jugado conmigo. Es corto la carrera deportiva, es corta, ¿viste? Pero desgraciadamente me tocó una problemita en la pierna y lo tuve que dejar. Si no, yo creo que todavía me hubiera disfrazado y hubiera entrado en una cancha, ¿viste? Es muy emotivo volver al lugar que prácticamente me vio crecer jugando porque era muy joven cuando vine acá a jugar y tuvimos la suerte de salir campeona con un gran equipo que había hecho la trañada. Yo estuve en contacto siempre con algunos muchachos acá de Bigam. Especialmente con una persona que ahora no se encuentra entre nosotros. El Vasco, el Vasco Artola. No se encuentra, pero debe estar dando vuelta por acá él, seguro. Porque era ya fanático de Sporting. Pero contento, contento por la gente y contento por el campeonato que hicieron los muchachos ahora, ¿viste? Y reencontraste con el Gauna, por ejemplo, que era... Era un jugador y amigos míos y todo, no hay problema por eso, ¿viste? Es lindo encontrarse de vuelta con gente que hemos compartido muchas cosas lindas, ¿viste? Muchas cosas lindas de este club. Y ver tanta gente ahora, eso también me pone bien, ¿viste? Porque se ve que las cosas están saliendo bien. ¿Te recomporta sentirte reconocido? Hemos visto un programa, habla Menotti, Peckerman, hablan todos bien de vos y de tu talento. ¿Te recomporta? ¿Te quedaste con ganas de hacer algo que no pudiste? No, no, yo siempre digo lo mismo, yo no... No, yo hice lo que me gustaba, a lo mejor no me daba cuenta que es corto el trayecto de ser jugador. Pero todo bien, todo bien porque hice lo que me parecía a mí, siempre pensando en jugar, pensando en jugar que es lo más importante en esto. Y agradecido a todos los que se acuerdan, ¿viste? Todo el Flaco Menotti, Peckerman, un montón de gente amiga, Aldo Pedro Pó, y un montón de gente que... Igual que el caso del técnico que estuvo en la selección, ¿viste? ¿Cómo es? San Paoli. Hay un montón, un montón de gente que se acuerdan. Hasta el Pájaro Canin. No, no, pero son cosas que bueno no puede creer lo que está pasando, ¿viste? De Londres, me hablan de Italia, de... Digamos, ahora vienen unos italianos, vinieron de Brasil ayer. No sé por qué, ¿viste? Se ve que me parece que voy a partir, ¿viste? Hasta los más chicos lo conocen por su apodo, debido a que en el año 2019 quedó oficialmente inaugurado el primer torneo de fútbol infantil que lleva su nombre, Tomás Trinche Karlovich. La verdad que hace mucho tiempo que yo jugué acá y que se acuerdan de uno, ¿viste? Aparte tengo grandes amigos acá. Grandes amigos que para mí es un lujo volver acá y espero venir más seguido, te digo, ¿viste? Porque a mí me encanta acá estar. En lugares que he estado no he estado tan contento como acá, ¿viste? Y he estado en varios lugares, ¿viste? Pero acá me siento muy bien cómodo, la gente muy amable y todo, y eso me hace sentir bien. Para mí es un honor, es un honor estar acá en el Sporting, pasar los momentos más hermosos que pasé en mi vida, fueron acá. Lo recuerdo siempre, notas que me hacen de España, Francia, qué sé yo, de Brasil, todo. Lo recuerdo de Sporting porque es una parte muy importante de mi vida, ¿viste? Cuando me tocó venir a jugar acá, tuve la suerte de compartir un plantel extraordinario de la mano de Juan Larrañaga. Muchachos que hablamos el mismo idioma, ¿viste? Y la humildad que había y que existe todavía porque han quedado mucho poco. El último, lo sé yo, pero muy contento por todo, por todo lo que me ha brindado acá Vigan. Trenche, haciendo un poco de historia, ¿cómo se produce tu llegada acá a Vigan y Sporting concretamente? He estado en... Yo estaba jugando en Rosario Central, división inferior. Y Larrañaga había jugado acá y justo me pidió prestado a Rosario Central un año. Y vine y caí acá, él se encargó, Juan se encargó de hacer un buen equipo y tuvimos la suerte de salir campeón. Y un gran equipo. Trenche, además del cariño de la gente, ¿no? Y del recuerdo permanente. Que un torneo de fútbol infantil, lléve tu nombre, también eso habla de todo ese aspecto, ¿no? Por eso te digo, me asombró cuando me hablaron. Que es un honor, ¿no? No hay palabra para definir esto, ¿viste? No lo esperaba. No lo esperé del club que jugué tantos años en Central Córdoba. Se olvidan de uno. No es el caso mío, el caso de un montón de jugadores que han hecho algo por el club y se han olvidado. Y de repente que te convoquen y te digan que hay un torneo infantil, que es lo más hermoso del mundo, creo yo, los chiquititos, con el deporte, es un orgullo, ¿viste? Un orgullo que no hay palabra para definirlo. Hoy, queremos mantener viva la llama de la leyenda del jugador que se transformó en un ícono de la región. Hoy, queremos decir que siempre estará en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Hoy, a 77 años de su nacimiento y a pocos días de cumplirse los tres años de su trágica muerte, que no solo se llevó consigo un mito y realidad del fútbol argentino, sino que nos arrebató a todos nosotros, a quienes llevamos muy dentro nuestra amarilla y negra, a un jugador que lo dio todo deportivamente, pero que por sobre todas las cosas, lo dio todo humanamente. Hoy, la gran familia urinegra quiere dejar plasmada su figura y decir al mundo entero que Sporting de Bigán fue, es y será su casa. Como yo siempre digo, un jugador no te gana un campeonato ni nada. Es un conjunto. Y acá conseguimos un conjunto de muy buenos jugadores. Yo tuve la suerte de estar en todos los equipos que he estado, encontrar grandes jugadores. Es muy difícil ahora encontrar buenos jugadores. Ahora prevalece la física que era antes que la técnica. Pero cuando estábamos acá con el equipo éramos un equipazo los que teníamos. Así que ganábamos en todas las canchas. Así que no había problema. A veces no se da. No se da no es porque uno no quiso. Siempre me preguntan, y la respuesta siempre es la misma. Lo volvería a hacer porque yo lo disfruté mucho todo lo que hice. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Estrugi cara. Eran otros tiempos. No se da no. Gracias por ver el video.